México, México lindo, México querido, México, que digan de mí que estoy dormido, que estoy dormido soñando, soñando con el quinto partido, ese quinto alusivo, ese quinto que es ballena blanca, ballena blanca para los ajá, para los ajá que visten la tricolor. Quinto partido que hoy se vislumbra imposible, se vislumbra imposible y solo los valientes se atreven a soñar, soñar con la victoria, la victoria de los troncos verdes. México, que 16 veces has portado con orgullo la camiseta, 16 veces has representado a la nación azteca, representado a la nación en la copa de la vida. México, México que 8 gloriosas ocasiones nos has llevado a la segunda ronda, a la segunda ronda, a la segunda ronda donde mueren los sueños del mexicano. Segunda ronda que una vez se llamó cuartos y 8 veces octavos. México, México, ra ra ra, México que nos has demostrado que sí se puede. México, que en 1986, el año en que nacen los campeones, llegaste, llegaste al quinto partido. México, México, México que lejana se siente esa victoria con Bulgaria. Pero bien grabada está la derrota, la derrota contra Alemania, la derrota de no haber asistido a su mundial. Oh José Ramón, ¿acaso será tu maldición lo que nos condena a la derrota? Derrota en el cuarto partido, derrota que sabe a penitencia, penitencia por usar cachirules. México, México mágico, México mestizo. México, ¿dónde están tus estrellas? ¿Dónde está Rafa Márquez? ¿Dónde está Carlos Vela? ¿Dónde, dónde está el chicharito? México, México, México no dejes de soñar, no dejes de creer. México, México, juega como nunca, aunque pierdas como siempre.